Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Moll Y para empezar quiero decirles que la iluminación me ha fallado hoy La tecnología hoy nos falló, no sé qué sucedió Yo uso esto para grabar y se dañó Incluso huele a quemado, entonces voy a un circuito, un corte mal hecho Entonces, pues espero que para el otro video les tenga ya arreglado el circuito Y bueno, quería hacer este video hablando porque hay gente nueva en mi canal Pues que de pronto no conoce mucho de mí y si me han hecho varias preguntas Que ya en videos anteriores he contestado, pero digo, bueno, está bien, vuelvo a contestar, no hay problema Y bueno, hace también mucho que no había un video como personal contándonos nuestras cosas ¿Por qué no crean? Hay gente que me escribe en la cara de los comentarios y yo los leo y les comento O me hablan por Instagram, o me hablan por Facebook Y nos vamos conociendo, no está mal Y de paso, me divierto mucho a veces con las cosas que ustedes salen, de verdad Entonces para empezar quiero contarles que he escrito dos canciones Una ya la he subido a Facebook que se llama Tú y Yo De hecho, mucha gente que ve mis videos de ASMR la comentaron, les gustó Y esta canción la grabé pues con un tamborcito y ya Pero me gustaría en un futuro llegar a musicalizarla, pero por el momento no tengo a nadie que lo haga Y aunque han habido varias propuestas por parte de varios suscriptores de que Oye Mol, yo te puedo hacer el ritmo en el piano o en la guitarra Pues no hemos llegado como a negociar y hablar, pues no hemos llegado a ese punto Pero si me gustaría, no sé, alguien que se animara a hacer los acordes porque no los hay de mi canción Les voy a dejar el link en la descripción para quien le interese La canción se llama Tú y Yo Y también ya escribí otra que se llama No te prometo el cielo ni el mar Que la voy a sacar en agosto Entonces es para que estén ustedes ahí al pendiente de lo que publique o deje de publicar Como les digo, me gustaría musicalizarlo en algún futuro Así que si alguien se anima, no sé, alguien Estoy aquí al pendiente, ¿verdad? Estoy aquí al tanto Y bueno, como les digo, hay varias preguntas que me hacen a diario Ya sea por correo o en la caja de comentarios o no sé, donde yo esté En mis redes sociales me dan muchas preguntas Y voy a contestar puntuales algunas Por ejemplo, una pregunta que siempre me hacen es ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuánto dinero ganas? Y miren, voy a decir ya públicamente, miren La Network o el Partner que me paga es Freedom Por mes recibo de 4 a 7 dólares Según los Analytics de YouTube Y ese dinero se va acumulando en una cuenta de Paypal ¿Qué he hecho con ese video? Con ese video no sé, no con ese dinero, perdón Cuando hice el concurso de Netflix pague las dos cuentas con Paypal Y el otro dinero lo estoy acumulando No sé qué voy a hacer con ese dinero Porque solo se puede comprar por internet Ya No gano millones tampoco, ni mucho dinero No sé si otros artistas de ASMR ganen más dinero que yo Ni idea De hecho, no me hablo con ningún artista de ASMR Tal vez he interactuado o he compartido Pero nunca hemos como dialogado Acerca de cuánto dinero gana cada quien, ¿no? Porque creo que no es el propósito de la comunidad Y porque creo que no es uno de los propósitos por la cual nosotros hagamos peor Claramente cobramos Porque, a ver, esto no es un trabajo pero sí es como un hobby Y muchas veces también necesitamos, pues, ganar, ¿no? Dinero de algún modo Por ejemplo, yo no tengo trabajo Pero se acumula el dinero por si algo se presenta Otros lo que hacen es comprarse los micrófonos o cosas que ayuden a su canal Y eso está maravilloso, magnífico Está bien ¿Por qué dijo esto? Porque hay comentarios Como yo activé la opción de donativos Hay comentarios muy fuera de lugar, de verdad Comentarios como Pero Simón, si tú ganas dinero, ¿por qué quieres que nosotros te demos dinero? A ver, ¿cómo les digo? Por mes son 6 dólares Y me exigen, es que me exigen algunos Me regañan, me dicen Mol, tú ya tienes casi 6 mil suscriptores Tienes que comprarte el micrófono A ver, alto ahí No, o sea, no Es muy probable que el micrófono ni siquiera lo pueda comprar este año Porque primero, como les digo, estoy ya estudiando Y prefiero invertir dinero en mi estudio Sí, es la prioridad Pero hay gente que cree que porque me comenta Ya me está dando algo Y yo tengo que devolvérselo No Y por eso me he ganado muchas peleas por Facebook Porque hay gente que me exige como Mol, haz video de esto y lo subes este día Es como mandándome yo No, o sea, tú no me tienes que mandar porque no tienes el derecho Entonces, hay cosas que sí me molestan como esas Hay cosas que sí me alteran y yo digo, pero por Dios Y bueno, la comunidad de ASMR cada vez va creciendo Yo cuando inicié, recuerdo que solo habían artistas de España Muy pocos de Latinoamérica Y ahorita uno va viendo como crece esta comunidad Y a mí me pone muy feliz De hecho, yo sigo muchos artistas de ASMR nuevos Que incluso compran sus micrófonos, sus buenas cámaras Yo digo, increíble, o sea, súper Pero hay otros que llegan al canal, a mi canal, a escribirme Hola Mol, me gustaría saber cuánto ganas, con quién estás ganando dinero Y cada cuánto lo recibes Entonces yo les escribo, no, hola, mira Yo gano dinero con Freedom Gano 4 dólares al mes Incluso 6, 7 dólares Probablemente cuando esté con suerte, no lo sé Y lo recibo, pues, final de mes Y muchos empiezan a decirme como Ay, no sabes, ya no quiero hacer videos de ASMR Miren, esto es un gusto Esto es amor Por lo que, por ayudar Por hacer algo en YouTube Yo no soy youtuber Nosotros que hacemos ASMR No somos youtubers Somos ASMRs Artistas de ASMR Que es una cosa muy diferente a hacer blogs O a contar nuestra vida O a hacer gameplays Aunque hay esas opciones en ASMR Si, hay gameplays de ASMR Hay blogs de ASMR Pero no es nuestra, como nuestra habilidad Por decirlo así Entonces creen que nosotros ganamos dinero Y sacamos guacas De, de dólares Pues no ¿Sabes? No Entonces por esa parte, por favor Ya, déjenme de preguntar ¿Cuánto gano? Que si soy rico Que si me baño en dólares Pues no No lo hago ¿Algún futuro? Tal vez sí Y no creo que sea por YouTube Tal vez por lo que Por mi trabajo Por mi medio No sabemos Entonces Les pido, por favor Más consideración Respecto a eso Porque se llega a molestar En cierto punto Cree la gente Que lo hace solo por dinero No, yo muchas veces Eh Ni siquiera me importa eso Sino que Sigo grabando Es más La opción de donativos Lo hice porque Varias personas me dijeron Mol, ¿Por qué no abres La opción de donaciones Para que Puedas comprar el micrófono? No he recibido Ninguna donación Así que Esa opción A partir de hoy Se cancela en mi canal No va a haber Más El link de donaciones Ya no más Eh También Otros me decían No quiero enviarte dulces De México No me ha llegado Nada Así que la opción Del correo También se cancela Yo creo que Lo que no sirve Que no estorbe ¿Saben? Eh ¿Qué otras cositas? Bueno, otra pregunta Que se me hacen mucho Es Mol, ¿Tienes pareja? Mol, ¿Quién es tu pareja? Muéstranos tu pareja ¿Quieren saber más de mi pareja? Hace unos meses A principio de año Había contado que tenía una novia Pero ya ahorita pues No está conmigo Ahora somos amigos Pero ahorita tengo una pareja Gracias a Dios Nosotros llevamos cuatro meses Eh Estamos estables Estoy contento Por esa parte Eh Si hemos tenido debilidades ¿Saben? O sea Pero Eso es normal, ¿no? En las parejas Eh Cuando le conté a mi pareja Que hacía videos de ASMR Al principio fue como ¿Eso qué es? Que raro Y vio un video Dijo Oye Me sorprende La cantidad de comentarios Y ya O sea No fue nada más Tiene que acostumbrarse Porque yo no voy a dejarte hacer videos de ASMR Y bueno Eh Referente a eso de La pareja Con el roleplay Hubo muchas indagaciones Hubo Una cantidad de personas que O sea No les gusto el roleplay En el sentido Que fue el siguiente Resulta que Una chica Me comento Oye El video A quien Va dirigido A los hombres O a las mujeres O a ambos Ustedes saben que No me gusta Como eso Como este video Para mujeres Y este video Para hombres No Porque no sé Etiquetas No Pero El video Que hice El roleplay De boyfriend Era para ambos géneros Para mujeres Para hombres Entonces por eso En vez de decir Quieres ser mi novia Porque una mujer Me comento Oye Si tu eres hombre Tienes que decir Mi novia En el roleplay Porque eres hombre Yo no entendí Entonces Lo que yo les dije fue Mire Este roleplay Es para ambos géneros Y quien lo quiera tomar Bien Y quien no Pues también No O sea Tampoco es una obligación Y ya fueron como también Entendiendo el asunto Hay que entender Que a partir de ahora Voy a hacer roleplays Para ambos géneros No voy a Como A Poner esas Etiquetas Por así decirlo Porque Porque yo sea hombre Tiene que ir dirigido a las mujeres Pues no Incluso Mi mayor público Ahora Son los hombres Y Realmente siento que Debo Eh Conectarme con ambas Con ambos públicos Y Me divierto Que es lo mejor de esto Me divierto haciendo estos roleplays Y voy a seguir haciendo más roleplays De la De la relación Porque La primera parte fue la cena Si La segunda parte era donde yo pedía Que fueran mi pareja Les suplicaba Les decía Todo lo que yo sentía Y la tercera parte va a ser Ya besitos Susurros En medio sensuales Entonces espero que les guste La verdad es que Me estoy esforzando un poco Para esos roleplays Porque no me sale tan fluido Todo lo que digo Entonces pues Estoy ahí Haciéndole El mayor esfuerzo Hoy mira se me dio un ojo Y Bueno ¿Qué otra cosa? No Pues al momento Nada más Bueno Si hay muchas preguntas Mi edad ¿Cuánto tengo? Tengo 18 años Eh ¿Pienso hacer más videos comiendo? Claro que sí Mejor dicho Lo que viene en este canal Van a ser cosas Muy chéveres Aparte que ya casi llegamos A los Seis mil suscriptores No saben lo agradecido Que estoy con ustedes No saben lo importante Lo especial Que son Para mí Yo les digo Que ustedes son mis amigos Porque Realmente Así lo siento Y espero que ustedes Me sientan como un amigo Ese amigo Ese amigo Que Que Los hace dormir Y nada Pues estoy muy feliz De verdad De recibir sus maravillosos comentarios Así como hay malos comentarios Que los elimino Inmediatamente Los malos comentarios Como que Los voy Alejando mi canal Asimismo hay comentarios Impresionantes Divinos Increíbles Quisiera abrazar a todos Quisiera darles besos A todos Así Apapacharlos Porque para mí Son muy importantes De verdad No saben Lo especial Que son Ah bueno Otra pregunta Que si me hacen también Es Con que edito mis fotos Con que edito mis videos Y también Piden que a veces Haga un roleplay Manejándolos Manejo Photoshop Y Lightroom Que es como un software hermano De Photoshop Que es buenísimo también Y en video manejo Premiere Eso es Y nada Se me ven los ojos Ahora si se me ven toda la cara a mí Y nada pues Muy feliz De verdad Muy muy feliz Con este resultado Este canal Espero Espero seguir creciendo con todos ustedes Y nada Muchas gracias Muchas 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 gracias Y vamos que vamos Saben Vamos que vamos Nos vemos en otro video No olviden seguirme en Instagram En Facebook Y en Twitter Snapchat Hay un descanso Porque no tengo con que grabar snaps Entonces pues Y nada Muchas gracias Nos vemos en otro video Que estén bien Adiós Y Dejen sus preguntas Y yo les contesto Chao